Estar por Cristo firmes soldados de la cruz, alzado en la bandera en nombre de Jesús, es vuestra la victoria con el porcapitán, por él serán vencidas las huestes de Satán. Estar por Cristo firmes hoy llama a la lid, con él pues a la lucha soldados todos ir, probar que sois valientes luchando contra el mal, si es fuerte el enemigo Jesús es inigual. Estar por Cristo firmes las fuerzas son de él, el brazo de los hombres por débil no es fiel, vestidos la armadura vela de enoración, deberes y peligros demandan más tesón. Estar por Cristo firmes bien poco durarán, la lucha y la batalla, victoria viene ya. A todo el que venciere, corona se dará, y con el Rey de gloria por siempre vivirá.